Power 103.7 Picante de la farándula picante y muy picante es lo que estamos viendo en redes sociales muchachos, pues se acaba de filtrar un video del Rey Vidal. Yo he quedado mala con ese video. Del Rey Vidal señores, con el salami que el moreno de wasabi le queda corto. Demasiado temprano para ver esto. Bueno, al parecer el tipo le mandó el video a alguien y le dijo, mira como tú me tienes parece como que eso fue algo que se lo envió a otra persona y esa persona lo tiró para adelante. Eso es lo que presunta parecer porque es un video demasiado explícito para una persona que tiene tanto reconocimiento como él. No, y que señores tú puedes confiar tanto en una gente pero aún así, tápese la cara o póngase el celular. Ponga un emoji una bala, no sé yo. Claro, porque esa persona sabe que eres tú. No tienes que mostrarle la cara. Mándelo de una sola vista Dios mío. Los celulares se pierden, te roban el celular y quién sabe quién tiene acceso a eso. Mándelo de medio cuerpo los videos ¿me entiendes? Proteja, se proteja al talento. Ahora yo te voy a decir una vaina, yo evito mejores ¿pero mejores qué? Porque no voy a hacer unas habladores. Mejores videos. Yo evito, no he dicho tampoco, he dicho que él, digo que se la está comiendo. Cuidado, cuero. Cuidado. No, 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 no. Mira, yo no voy a dar mi opinión. Pero él es manager, para el que no sabe Kim Vidal es el manager de Honguito, de Macha, de Dillon Baby y el tipo recientemente dio una entrevista en Luis Nicol Borán donde él dijo que él es el que tiene más cuarto incluso que los artistas urbanos. Los managers tienen como que manejarse porque tú eres manager o tú eres artista. O sea, si tú eres manager de un artista, que tú tienes que poner a brillar al artista y ahora crean haber como una competencia entre cuál brilla más. Los managers tienen como que bajarle. Ese era el problema que él tenía con Honguito, que Honguito le dijo Manito, usted lo que es manager y usted quiere brillar más que el artista. Ahora él es bonitillo, él es bonitillo. Él puede brillar por sí solo, que no force mucho. Amén de lo que él sea, lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo quiere ser figuras, todo el mundo quiere ser artista, quiere entrar en los medios de comunicación. Señores, vamos a, vamos a, vamos a por favor, vamos a asumir cada quien nuestros roles. Se lo que usted, en la sociedad dominicana, no vamos a crecer todo el mundo, figuras. ¿Por qué entonces? ¿De quién vamos a hablar? Bueno, estamos hablando del salami del Rey Vidal, que está ahí viral en las redes sociales. Él es bonito que se maneje. Tú verás sacos de entrevistas, va a decir Tigre, ahora, después de ese contenido. No, estás tú nerviosa ahora. No, ella dice que no le gustó, pero yo la veo como... Yo no, son rojadas. Yo evito rubor hoy. No, es que yo, eso es rubor. Yo evito mejores, de verdad. Porque yo no soy muy fanática de los blanquitos. A mí me gusta mi moreno, y yo soy mala con mi moreno, porque moreno, tú sabes que... Pero, ahí está todo el que quiera ver el video, puede estar... ¿Tú se lo mandas? Eh, bueno, si me escriben, se lo mando. Así que, tírenme que se lo mando. Cuidado, baby. Cambiando de información, hay un bobo en el lobby. ¿En dónde? Yo veo a la gente como alterada, porque vi el pastor, Marco Yaroy, de ahí bailando salsa, unos pasitos sabrosos. Pero, ¿qué es lo de la gente? El pastor tiene swing, se ve muy bien bailando, siendo feliz. Está bueno. Bueno, no lo quise decir de otra forma, porque un pastor, no puedo decir que entrarle así como... Ah, pues, usted está sabrosa hoy. No, pero, con todo el respeto que se merece, señores, la gente de todo quiere opinar, de todo quiere decir algo, y él, han venido siempre con ataques de eso mismo, de que, ah, que lo vimos aquí, que lo vimos allí, que la forma de vestir, que él se ve muy jovial para ser pastor, que él se viste muy bacano, que esto, que lo otro. Señores, déjenlo, déjenla a la gente ser feliz, lo importante es el corazón, y cómo está la relación tuya con Dios, no tiene que ver con que usted baile. Claro, tú tienes que tener, tú tienes que ser ejemplo de tu vida y lo que tú dices, predicar con tus acciones, pero porque una gente baila un ching de salsa, que hasta cristiana es. Pero, pero hasta lo mucho Dios lo ve, lo que pasa es que el pastor ha tenido muchísimos incidentes con este tema de su actuación, tanto en las redes sociales, la esposa de él también, entonces yo creo que si tú eres pastor de una iglesia, debes predicar con el ejemplo. ¿Cómo puede llamar el pastor a una persona a la atención cuando tú estás bailando una salsa? Pero que, pero que no tienes que llamarme la atención por bailar una salsa. Es que hay una doctrina, entonces tú tienes, no, 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 realmente que tú estás, tú estás llevando por el carril a tus ovejas. Entonces, ¿a qué carril va a llevar, van a caer las ovejas del pastor? Pero que él tiene una vida fuera de la iglesia, mi amor, es lo que no puede hacer, es romper los mandamientos. No, Marcelino, si él hubiese estado dando golpe cintura, haciendo el baile del perrito, bailando un dembow, una canción con letras explícitas, yo no te digo, estás apoyando lo malo, estás apoyando esto, estás apoyando cosas que no deben ser, pero una salsita que tiró a un par de pasitos ahí, disfrutando, un momento, vienen y lo graban y lo suben, y ya la gente con un show, no, mi amor. Pero es que tú como pastor o pastora tienes que saber lo que es secular y lo que es cristiano. Ah, bien, vamos a preguntarle al público, en el 809-338-1037, ¿te parece bien que el pastor Marco Yaroide esté tirando su pasito en las redes sociales de salsa o esa vaina? A nadie le importa, ¿eh? No, ahora quieren Marcelino que el pastor se siente y se quede ahí y la musiquita por dentro y él es lo que por el pará. Es lo que tiene que asumir que es pastor de una iglesia, eso es. Andel Diatre, pero el personal lo den, hello. Sí, para participar, Sí, claro, estás en vivo, cuente. Mira, lo que pasa es que el hombre que está al lado de ustedes tiene toda la razón. Usted está manejando las cosas de Dios como cosas terrenales, cosas seculares. Cuando usted adopta, más sobre todo un pastor, cuando tú te vas al texto bíblico en filipenses, el pastor le dice, sed pues imitadores ustedes de mí, así como yo soy de Cristo. El pastor es la imagen de Jesucristo en una tierra. Claro. No es que no tenga vida social, él tiene todo el derecho, ir a un cine, o sea, pero de ahí a usted alejarse y proyectar algo que es totalmente contrario a su doctrina. Eso está mal. A la joven, le respeto su posición y todo, pero ustedes lo están viendo como algo secular. Y el que le sirve a Dios tiene que entender que se debe de acceder a las cosas del mundo. Ahí está. Muchas gracias, Fernando La Picante. Buenas. El vaciado por aquí. El vaciado cuente. Ese tenía que ser un raja, a la tabla. Oye, meto cristiano, doble morale, se lo apuesto. Marcelino, no estoy en contra tuyo, tú tenés toda la razón. No, yo no soy cristiano. No, 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 óyeme a mí, óyeme a mí. Son seres humanos. Perri, yo lo veo bien, ojalá salte, brinque más, ojalá y mañana se vaya rápido para una playa y haga un show en bikini para ver qué va a hacer la iglesia. Y se le ponga una licra y se le marca el salame. Yo le doy apoyo. No, no, por entonces la iglesia, entonces vamos a ponerla como secular también, porque entonces tenemos que, vuelvo y repito, tenemos que dividir lo que es una cosa y lo que es otra. Amigo mío, pero que eso es de la gente, él no le está faltando a Dios por coger y bailar. Que deje de ser pastor. Él no lo está haciendo escondido, lo está haciendo en público. ¿Y tú crees que no sabe lo que está bien y lo que está mal? Que deje de ser pastor. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Atención producción, así no podemos, un día nos vamos a sacar sangre en vivo. Hello, buen día. Salud, buen día. Hola. Mira, tú sabes que yo, yo me crié prácticamente dentro de una iglesia, mi mamá, cristiana, de que yo nací. Ok. Pero, pero al escuchar mucho la palabra de Dios, yo no soy cristiano, yo soy del mundo feo, pero, pero tengo mucho conocimiento de, de la Biblia. Primeramente, tú no puedes mirar lo que haga nadie si tú quieres buscar de Dios. Tú tienes que buscar a Dios tú de corazón, tú. Entiende, ahora, tú también tienes que tratar de estar limpio tú por dentro. Ahora, si ese pastor se considera de que él está limpio de corazón y puro como Dios quiere. Lo que yo digo. Que él de esos pasitos o que, o que pongo una música, por ejemplo, él puso una de Ramón Orlando, eso no es una música del mundo, es una canción cristiana de Ramón Orlando, esa, para el que no lo sabía. Ahí está. Gracias, mi amor. Qué bueno que le aclaras a todos esos opinadores que es lo que está pasando, que el pastor Marco Yaroy desbaile una salsita, eso es de la gente, ¿a quién le importa esa vaina? El problema no es que simplemente él baile una salsita, es que ya hay ciertos tipos de actitudes en las redes sociales, en cómo se evite, lo que está haciendo, hacia dónde va. Hermano, usted es pastor o es modelo o es influencer. ¿Cuál de la pregunta? ¿Por qué él está bueno? Ay, sí. Paso adelante con mi amigo El Boli aquí, que está en cabina con nosotros acompañándonos para que no dé su opinión sobre ese video viral de Marcos Yaroy de. Yo digo que el dominicano tiene un mal vivir tan fuerte porque, ¿por qué que la gente tiene que opinar en todo? Hacerse sentir en todo. Yo no lo veo mal, señores. Por ejemplo, el, el sacerdote de la parroquia va a los cumpleaños del barrio y baila y no sé qué y a veces hasta un vasito de cervecita se bebe porque son seres humanos. No, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo lo he visto. Bueno. Yo lo he visto. No mencioné el nombre. No, pero que yo no le veo lo malo a eso. Oh, pero como decir que llamó que hay que seguir lo paso de Cristo pero Cristo se bebió su bonito. Pero es que tú es que tú lo paso de Cristo lo sigue en tu corazón. Claro. Y con lo que tú haces con tu accionar. Eso de estar criticándole la vida al otro, ¿no? ¿Tú crees que entonces que lo que se congregan con el pastor Marco Yaroide cuando él le llame a la doctrina y decirle mira, tú estás haciendo esto mal a través de las redes? ¿Le van a escuchar? No, es que el punto no es ese. Ah, entonces ¿cuál es el punto, Boli? Yo ¿sabe dónde que lo veo? Por eso que yo no creo en religiones. Ahí está. Mi punto está ahí. Yo creo en Dios pero no creo en religiones. Sí, estamos igual en ese punto. Porque las religiones son creadas por un humano que la hace para de alguna forma manipular a los que lo siguen. Para que se comporten como él quiere que se comporte no como Dios te exige que te comportes. Es una relación con Dios no una religión. Entonces, inmediatamente tú te metes en una religión y respeto a todo el que está en una religión y qué bueno que están en una religión. El que no lo hace yo estoy hablando desde mi punto de vista yo, Héctor Bolívar ¿por qué no creo en religiones? Porque a la hora que tú me dices a mí tú no te puedes poner eso porque ¿en dónde lo dices? ¿dónde Cristo dijo que yo no me puedo poner eso? ¿dónde Cristo dice que yo no puedo bailar de tal forma? Ahí está. Siempre y cuando yo no le haga daño a nadie porque eso sí está en los mandamientos. Y eso no le hace daño a nadie que a la gente le gusta joder. A la gente se le olvidaron los diez mandamientos yo creo. Yo estoy segura de que sí pero a mí me parece bien que se lo tripé que se lo disfrute él no lo está haciendo escondido lo está haciendo en público pues lo publicó su video eso de la gente y la gente tiene un mal vivir viva y deje vivir. Power 103.7